Culminan cursos de manualidades a base de FOMI y bisuterías en las comarcas de Cofradilla, Buenavista, Piedra Menuda y San Joaquín del municipio de Nindirí. Recientemente se les hizo entrega de certificados avalados por Inatec. Esto es parte de la restitución de derechos que nuestro gobierno del Frente Sandinista implementa con nuestras amas de casas para que formen sus propios negocios. Le doy gracias a Dios por haber terminado este curso y invito a los demás a que participen en estos cursos porque son bien bonitos. Y ellos no van a gastar ningún curso ni nada porque todo el gobierno va a dar. Y también le damos gracias al gobierno porque ellos son los que nos apoyan en esto. No tanto. Yo he hecho haber recibido este curso porque me va a ayudar en algo. O sea, para un futuro puedo poner mi propia empresa, mi propio negocio. Y bueno, me va a ayudar económicamente también a trabajar con mis alumnos y a transmitirlo. Gracias por la oportunidad que nos dieron a nosotros aquí, los de nuestra comunidad, la oportunidad que nos dieron de desempeñar, de seguir adelante. Nos sentimos muy agradecidos por esta oportunidad que nos están dando de aprender y valerlos por sí mismos y para sacar beneficios para nuestros hogares y para seguir adelante ayudando a nuestros hijos. En estos cursos fueron 59 protagonistas que dieron todo su empeño por aprender y demostrar sus habilidades y destrezas. Y ahora cuentan con una manera de generar ingresos económicos en sus hogares y tener una mejor calidad de vida. Desde Nindiri les informó Ángela Flores.